Música Encontramos en el PSA Bahamas 2014 Este es uno de los mejores torneos del año Para mi es el mejor torneo del año Que supera cualquier torneo en el mundo Es un torneo que tiene miles de posibilidades para jugar torneos Y como pueden ver acá a mis espaldas Están jugando Open Face Janice Lo tenemos al Team Pro Nacho Barbero El Team Pro Barry Grainser Padre del Poker Y bueno, tenemos para jugar Cash Games De Low Stakes, Mill Stakes, High Stakes 25-50, 50-100 Realmente esta es la verdadera fiesta del Poker Que cualquier jugador o cualquier persona Que le guste jugar a las cartas Acá es el lugar para venir a jugar Hay miles de opciones Torneos de 400 dólares Torneos de 1.000, de 2.000, de 5.000 25.000 hasta 100.000 Hay para todos los gustos y color en este torneo Así que los invitamos de parte del equipo de Código Poker A venir a Bahamas Es un torneo excelente La Armada Latina está con todo Yo por suerte de ayer llegué a quinta posición Y hoy estoy usando una gorrita de loser Que dije que si llegaba en la mesa final Y no la ganaba, era loser Así que bueno, estamos cumpliendo con la apuesta Usando esta gorrita por un día Y la verdad esto es una fiesta Así que gente, los invitamos acá a venir a jugar Y los dejamos acá con la gente de Código Poker A mostrarles más o menos todo lo que es este circuito Y los dejamos acá con la gente de Código Poker